Lo que estáis a punto de ver es realmente repulsivo Me va a costar honestamente contenerme en decir las palabras que me gustaría decirle a estos infraseres de Twitter Pero en fin, pienso que es una buena idea de todas maneras hacer un vídeo y contaros un poco lo que ha pasado Especialmente para aquellos que no tengan ni la más remota idea de este caso Y representar un poco la clase de sociedad basura que existe dentro de estos subgéneros de los problemas mentales que tiene esta gente Primero os pongo rápidamente en contexto, ¿quiénes son estos tres elementos? Bien, son tres elementos que me caen pal culo Este de aquí es un valiente acosador de Twitter que estuvo durante muchísimos años, especialmente en 2012-2013 Amenazándome explícitamente en Twitter y cuando le vi en persona el tipo básicamente se cagó entero Hace un tiempo él mismo filtró una foto de su micro cosa que tiene entre las piernas Y tiene este canal de Twitch que es básicamente una cosa hiper patética Este tipo de aquí es un teletube que tiene una novia que entra dentro de la perfecta definición de ser una femina Ya sabéis, y finalmente este de aquí es un tipo que antes era amigo del wismacho Ahora creo que ya ni siquiera lo son, pero antes eran super amigos Estuve durante un montón de años tirándome un montón de basurita Hasta que en el año 2019 se disculpó conmigo Por privado, por supuesto Le dije que también lo hiciera públicamente, igual que me había estado atacando públicamente durante años Pero no lo hizo porque básicamente es... No es un falso, es un cobarde, así de sencillo Entonces, hemos ya presentado a los personajes Ahora vamos a la historia Os voy a poner rápidamente para que lo veáis Y veréis lo asquerosamente psicópata que es el tipo de medio Absolutamente deleznable Sencillamente mirad esto, ¿vale? Hijo de puta, ¿y tú has grabado? ¿Podrías hacer esto? ¿Habéis visto eso? Bien, habiéndolo visto, vamos a analizarlo lentamente ¿En qué maldito planeta tú respondes a alguien que se supone que son amigos de estos aliades? ¿Se supone que son compañeros de trabajo? ¿Y cómo tú carajo respondes a unos golpes en el hombro Con una hostia atraición en medio de la cara? Hay que estar enfermo para dedicarse a pensar que esto es realmente Una acción proporcional para alguien que no te representa ninguna amenaza Y peor, que es un amigo tuyo Encima, cuando el otro ha parado de darle El otro pasa unos buenos segundos Y hasta después de un rato entonces le mira, se calienta Y entonces le mete un hostión totalmente a traición en medio de la boca Asqueroso, esta acción es más bien propia De un personaje tipo peluchín Que de alguien en sus cabales mentales ¿La reacción de Twitter cuál fue? Dejarse de que este aliade de aquí Que por cierto, tremendo payaso, ¿vale? Os lo dejo por aquí A taquitos del año 2015 Y respondiéndole a un tipo al que por cierto Le cancelaron en 2017 o 2018 Porque se dedicaba en sus conciertos basura A tirarse a menores de edad, literalmente Y esto admitido por él mismo Típico de aliades, ¿vale? Es lo clásico Les gusta andar acusando a otros de cosas que son ellos Bueno, en fin La reacción de Twitter debería haber sido lo clásico, ¿no? Es decir, menudo psicópata que coges y le metes una hostia a tu amigo en medio de la cara Porque te dé golpes en el hombro Hay que estar muy enajenado mental para de verdad hacer esto Pero no, ¿qué ocurre? Que básicamente este tipo de aquí es un hombre pequeñito Y me refiero en su estatura y su complexión física Creo que mide menos de 1,70 Y es delgaducho Es decir, el blanco perfecto para el bullying Este payaso de aquí lo sabe perfectamente Y por eso le metió tremenda hostia en toda la boca Porque si hubiese sido una persona más grande que él No se atreve ni a soplarle el pelo Esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos Pero es que encima hay gente justificando el hecho De que claro, es que él le pegó primero Y claro, se ve como tiene el puñetazo Y le da puñetazos en el hombro Bien, de esto me di cuenta ahora recientemente Justo antes de grabar el vídeo Y es que si pausamos los fotogramas Él hace ver que le va a dar con el puño Pero quiero que os fijéis muy bien Porque justo antes de darle con el puño Lo que hace es ponerle la mano Ni siquiera le dio golpes de verdad Le estaba haciendo así con la mano Y de esto me di cuenta recientemente Ni siquiera le está dando puñetazos Hace así como si hubiera con el puño Pero cuando le llega Le da con la mano Fijaos ¿Veis como abre la mano? Tiene el puño cerrado para imitar Que está dándole puñetazos Pero en realidad cuando le da Le da con la mano abierta En el hombro Como de psicópata tienes que ser Para que tu amigo Que esté dando así en el hombro Y tú le respondas con un puñetazo cerrado En medio de toda la boca Y le partas un diente Porque encima este payaso Le rompió el diente a otro Y de nuevo Como sabéis no me cae bien Ninguno de ellos Pero lo lógico es lo lógico Y lo básico es lo básico ¿En qué planeta vemos que esto está bien? Pues bien Está lleno de streamers Y de payasos de Twitter No solo defendiéndolo Y diciendo Oh es que le hacía falta una hostia Desde hace muchísimo tiempo De verdad está lleno Twitter de eso Sino que tenemos a otra basura De personajes como este tipo Diciendo Como boxeador Tengo que decir Que esto es de lo más bestial Que he visto a una persona De fuera del mundillo Mis dieces Al derechazo de Darío Brazo completamente estirado Directo al mentón Con los nudillos Y sin miramiento alguno ¿De verdad te parece normal O de una persona Mínimamente consciente O en sus cabales Darle una hostia A un amigo De esa manera Y romperle un diente Y encima ponerse la gente A admirar esto en Twitter De verdad es asqueroso Porque si miramos Las respuestas originales Se ponen a darle En versión slow motion Como si esto fuera divertido O algo A poner capturas del otro Con el diente roto A decir cosas como Que hermosa secuencia Hacer memes Con esta basura Como si fuera gracioso Memes de todo tipo Burlándose Diciendo que No le toque los cojones Burlándose de él Como si fuera un beta Y bueno La verdad es que Realmente la actitud La tiene perfectamente El tipo es el aclásico Que tiene el perfecto foco De bullying ¿Por qué? Porque es pequeño Y porque encima De que le hacen cosas Ah espérate un momento Esto encima lo publicó El otro payaso Es que no me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer Encima este meme Lo publica el mismo payaso Que coge y le mete una hostia Es exagerado Se ponen a reírse A decir que el sonido Es la hostia Es asqueroso ¿Vale? Esto es repulsivo No tiene ningún tipo de defensa Bien pues a mi me cabreo Esta situación Porque realmente Me parecen todos Unos hipóquitas ridículos Está lleno este grupo De aliades basura Hasta arriba de gente Que se dedica a justificar El bullying Exactamente la misma manera Que me lo hicieron a mi Durante un montón de años Y siguen haciéndolo todavía Son basura Que luego los ves en el colegio Levantando pancartas De no al bullying Pero literalmente Esto es puro bullying No tiene otro nombre Y lo peor es que este tipo De encima después Se pone a reírse ¿Por qué? Porque está acostumbrado A ser el saco de boxeo De sus amigos Más grandes que él Mientras que este sociópata De aquí en medio Le pegó por la única razón Que sabe que le puede pegar Y no recibir respuesta En absoluto Porque claro Como está justificado Y todo el mundo se ríe Y es el saco de boxeo Literal y figurado De todo el mundo Ja ja jiji Que divertido Y le respondo Como boxeador Deberías estar condenando Que alguien agrede a otra persona Que no estaba representando Ninguna amenaza No solo ninguna amenaza Sino que ni siquiera Se estaba defendiendo en absoluto Y que revisando el clip Encima ni siquiera había pegado Le hizo así Con la mano abierta en el hombro Patético En lugar de eso Aquí estás aplaudiendo Violencia gratuita No si está claro Por qué te metiste a boxear El cani del barrio Ahora en Twitter Patético Son realmente gentuza Os lo digo muy abiertamente Y las respuestas a mi tweet Son Dalas cállate ya No seas trolo Imaginas indignarte Por algo que no te afecte A lo más mínimo Sino que ni a la persona afectada Le ha importado Esa es la clásica justificación Del bullying eh Pero clásica clásica Pegarle al tipo Debería estar empalado Por la ley Uno diciendo Que Dalas se muera en 2022 Pronto a ser posible No pido más No quiero volver a ver Este puto infraser Gilipollas de los cojones En ningún lado más Puto busca famas Mete mierda de los cojones Es que que asco de pavo Joder Así no se puso Cuando básicamente Su ídolo psicópata Le metió una hostia A su amigo en toda la cara No así no se puso Y literalmente lleno A reventar De basura Diciendo también Que me peguen un puñetazo a mi A mi no se atreve a hacerlo Eso os lo aseguro Dalas lo defiende Más razón para odiar al que le pegaron Pero realmente me sigue impresionando El hecho de que esté Apreciando un puñetazo así Que es un puñetazo a traición ¿Cómo aprecias tú exactamente Un puñetazo a traición? Lo conocido como un sucker punch Alguien que no se estaba defendiendo Y que ni siquiera te había pegado a ti En un primer momento Patético Luego en otro tweet digo Que el tipo tiene que pagar Sus brotes de agresividad Con hombres más pequeños que él Que es claramente La única razón por la que lo hizo Todos sabemos Que no se habría atrevido A hacerle eso A un hombre más grande que él Ni de coña Porque estaría sometido a él Se lo hizo un hombre Extremadamente pequeñito Muy por debajo de la media Porque sabe que no le puede responder Y uno coge y pone esta imagen Que es de cuando me hice la rinoplastia Y no tiene absolutamente nada que ver Y le digo Uy si Tanto tiene que ver una rinoplastia Con que una liada Le dé un puñetazo a traición A un hombre más pequeño que él Seguro que el psicópata No se atrevía a hacer esa mierda A un hombre más grande que él Esto te lo aseguro Típico básico abusador de instituto Es literalmente lo que es Y por supuesto Esta es la otra tipo de respuesta ¿Vale? Si no me desean que me muera Lo que hacen estos basura Porque son tan ridículos Y tan básicos Que el cerebro no les da para más Y coge y me dice Tú de abusar parece que entiendes bastante Están llenos mis tweets Por cierto de esta clase de cosas A reventar de escoria Poniendo un montón de burradas del estilo Literalmente no se han usado otra cosa Porque su pequeño cerebrito No les da para absolutamente nada más Le respondo con un tweet De su mismo nivel Porque si no esta gente Es imposible que entiendan otra cosa Así que para qué intentar relacionar Con monos eficientes Imposible Y resulta Que la novia de este tipo Del agresor Publicó una stories En su Instagram Con la cual dice Lo hace con hombres más pequeños Porque para hacerse las mujeres más pequeñas Ya estás tú Fijaos la feminista eh Que defiende Que su novio O marido Porque tienen hijos juntos Sea un agresor Menudo feminismo eh Absolutamente increíble El feminismo de esta tipa Otro nivel Pero lo más divertido que esto Es que fijaos Que ni siquiera niega Que su novio Sea un abusador Que sea un agresor Que no está bien de la cabeza Está lejos de estarlo Y simplemente respondí Jaja Ojo que no niega Que el novio sea un maltratador Ese poco hombre A uno de su tamaño no se atreve Ni a soplarle el pelo Un clásico entre los canis De su barrio Que se nota también La clásica Chonaca De Instagram feminista El moño aprieta Y por supuesto La clase de comentarios Que me dedica esta gente Son cosas como esta Como que ojalá me metan 56 puñaladas en la calle Sin faltar la falta de autografía Por supuesto ¿Recordáis cuando os decía antes Que usaban las basuras más bajas Para intentar responderme A cosas que no tienen Ningún tipo de justificación? Aquí lo podéis ver claramente Diciéndome que usaba Argos de saco de entrenamiento Repulsivo Y esta gente no merece más respuesta Que esta Le dije que la que usaba de eso Era su madre Pero que algún día superara Ese trauma y me llamara papá Ánimo hijo Y obviamente las respuestas a esto Son gentuza Igual de acosadora Que no le dicen nada Al original Sino que se quejan De mi respuesta Burlándome de él Y principalmente Lo que han obtenido es Dedicarse a intentar Decir una y otra vez Mi edad O decir que tengo 10 años Todo el rato Como si se pueda responder Doctorado a una acusación Tan basura y asquerosa En fin Gentuza ridícula No tienen otro nombre Así de sencillo Son escoria De la más baja calaña Que no tiene ningún tipo De defensa Y dentro de ellos Dentro de los aliades Dentro de esta clase De grupitos de twitter Y de programas y shows Se junta esa clase de escoria Entre gente que está Fuera de esta clase De gentuza Ven esto como algo Horroroso Como algo criticable Sin embargo ellos Harán cualquier tipo De gimnasia mental Para justificar Lo que sea A costa de lo que sea Y me podrán decir Un millón de cosas Me podrán atacar De mil formas diferentes Que lo único que les importa Es lo que yo responda Lo que me hayan dicho Da totalmente igual Pero si yo respondo Ay que malo Por ejemplo Tenemos también Este mono neuronal Que se puede decir Como buen fan tuyo Que no es fan por cierto Obviamente es mentira Me encantaría Tenía una pelea de MMA Contigo en un ring En un ring Dice el payaso Este no ha hecho MMA En su vida Me ha puesto lo que sea Con todas las garantías Y reglas Garantías Patético Y me hace mucha gracia Porque esta clase De don nadie De twitter ridículos Me recuerda un poco A todos los payasos Que se dedican a retar A McGregor Realmente lo habéis visto Un millón de veces En twitter Y en otras redes sociales Don nadie Que se dedican a retar A McGregor A un combate Como si un tipo Así de famoso Fuese a pelear Con cualquier random Porque si Y le digo Pide eso al McGregor Que me dijo el otro día Cuando pasé por su gym Que le encantaría Pelearse con don nadie De twitter Para las risas Al poco hombre Este le afectó Excesivamente Destacarle que es un don nadie Que jamás en su vida Considera absolutamente Nada de provecho Y se pone a decir La cosa es que por tus tweets Tú pareces McGregor Diciéndole a los demás Que no te ayudarían Ni un round Pero luego que no se te ha visto A tratar una pelea Ni con don nadie Ni con otros de tu sector Y no miento Me encantaría poder Pelearme limpiamente Con un Disgenésico Con físico De llevar dietas De soja Y con voz de haber estado Un año en hormonas femeninas Sería auténtico placer ¿Qué harán los aliades? Burlarse de este tipejo Que básicamente Se dedica a burlarse De la gente Que toma hormonas femeninas Como si fuese algo negativo O por el contrario Se dedicará a atacarme a mí Por de nuevo Usar el mismo chiste Que es el que usé En esta ocasión Para arderlos a todos De que básicamente Le doy a su madre Pues la respuesta Es la misma Con el tweet anterior Gente repitiendo una y otra vez Mi edad Como si después de que Un tipo se dedique A insultarme Mi físico Mi voz Y a decir tal cual Que quiere pegarme El hecho de yo responderle Que me hago a su madre Para ellos es más criticable Que todo lo que me ha dicho El tipejo antes Patético A esta clase de moneuronales Por cierto Se les hace la voz bien pequeñita Porque más de una ocasión Me ha tocado encontrarmelos En persona Después de que estuvieran Muy gallitos por Twitter Y todos y cada uno de ellos Se caen en los pantalones Sin excepción Literalmente son todos Poniéndome mi edad Todo el rato Bueno y algunos hasta fallan Diciendo que tengo 30 años Otros diciendo que si yo no había desaparecido Y un montón de burradas Más de lo mismo Es de verdad patético eh ¿Me explicas que se le responde A un don nadie Que está retándote a pelear Para ganar sus dos minutos De fama en Twitter? En osos De verdad Auténtica escoria Y eso viene siendo todo Por el vídeo de hoy Básicamente Calidades basura Con novias chonacas Que ahora se las dan De feministas en Instagram Que le pegan en la cara A traición A amigos suyos Porque ha visto su orgullo De machito básico Herido Porque le dio unas palmadas En el hombro Y actos seguido Un montón de escoria De Twitter defendiendo esta clase de actos Para dedicarse A amenazarme Desearme la muerte Y un montón de cosas Y si les respondo Que básicamente Su madre me preferiría a mí A su padre Se ponen a decir Que yo estoy incorrecto Que yo tengo mucha edad Para hacer esas bromas Increíble social la que tenemos ¿Verdad? Cantidad de basura Y escoria que hay suelta En este mundo Patético Extremadamente patético